Si no se llega a una solución a corto plazo, que para nosotros es imprescindible, y por eso solicitamos al máximo alto nivel una reunión con el presidente del gobierno y con todas las comunidades autónomas, como os he dicho, el ministerio y el sector, si no se llegara a esa solución, que nos parece que no es posible, hay que llegar a una solución, porque si no el sector se vería gravísimamente afectado, por eso, esta propuesta de Galicia se trata de limitar las consecuencias nefastas de que no pudiéramos llegar a ese acuerdo, ¿comprende? Es decir, no se trata de buscar un sustitutivo, no, no, no. Lo que le solicitamos al comisario, lo que necesitamos, estamos solicitando, y al ministerio de industria, no se crean que solo al comisario, sino que intensifique las negociaciones para llegar a un acuerdo. No queremos fondos sociales, lo que queremos es contratar barcos, lo que queremos es que los astilleros puedan competir en condiciones de igualdad con otros astilleros de la Unión Europea.